Sí, Henry, gracias. Se nos avisa por parte de la Cruz Roja que viene varios pacientes menores por una aparente intoxicación alimentaria. Aparentemente es con un pescado que comieron todos ellos. Obviamente nosotros desde la dirección AUNC aplicamos inmediatamente el protocolo que tenemos predispuesto para emergencias masivas. Y en efecto nos llegaron 25 niños y niñas en edades escolares. Todos con esa aparente intoxicación se atendieron en tiempo y forma. Y por dicha, don Henry, se atendieron 25, repito, y todos por dicha con síntomas inespecíficos y generales. Dolor de cabeza, malestar general, diarrea, algunos con vómitos, otros con rash, que es un brote que es secundario a esa aparente intoxicación. Pero por lo general ya todos egresados, todos con sus padres y maestros y por dicha no pasó más. Bueno, es poco común este tipo de cosas aquí en el cantón, doctor. Sí, sí, muy poco frecuente. Generalmente uno no espera esto, más con tanta cantidad de gente que altera el diario de un servicio de emergencias. Pero para eso estamos preparados, tanto en infraestructura como en recursos y en el equipo. Y evidentemente se atendió de una manera muy satisfactoria por parte de todos los médicos de emergencias. Médicos especialistas, pediátricos y los demás. Y repito, se atendió de una manera muy satisfactoria. En resumen, 25 pacientes atendidos en edad escolar por una aparente intoxicación alimentaria. Todos con síntomas generales y ninguno ameritó siquiera quedar en el servicio de observación. Todos fueron egresados. ¿Hubo adultos intoxicados también? Ahorita me están avisando que vienen de camino dos adultos profesores, creo que es de la misma escuela, pero no han llegado. Vamos, estamos esperando que lleguen para valorarlos a ellos también. ¿Qué se le aplica a una persona con una intoxicación de este caso? Listo, generalmente lo que es, repito, como son síntomas generales, hace una inspección general al niño en este caso. Y si presenta vómitos, pues se le pone algo para el vómito. Si presenta dolor abdominal, se avalora su abdomen. Si en realidad merita algo, para ese dolor se le aplica. Y si no, medidas generales. ¡Gracias! ¡Gracias!